hola de nuevo bienvenidos a MyWallGeek bueno como veis esto no es un vídeo tutorial ni es un unboxing ni siquiera una review y simplemente comentaros una noticia de la que me echo hoy y se trata de un interesante y nuevo producto que está preparando xiaomi para ampliar su ya variado catálogo ya sabéis que xiaomi no solamente tiene smartphone y tablet sino que tiene también pulseras de actividad física tiene vamos desde purificadores de aire alfombrías para ratón bueno ya habéis visto varios productos que tengo y que de los cuales he hecho vídeo unboxing en el canal y bueno pues ahora parece ser que alrededor de agosto de este año del mes de agosto de este año registró una patente en china y no estaría esa patente no estaría bueno ya veréis que os estoy dejando ya imágenes de esa patente y como veis pues no estaría hablando de un drone que en principio por lo que se puede entender de las imágenes lo podríamos manejar con la mi band que es la pulsera de actividad física que tiene xiaomi en el mercado y aparte de poderla manejar con movimientos giratorios a lo mejor de la muñeca y además manejar el drone con la mi band pues podemos ver también en otras imágenes que nos podrá ir viendo que nos hace pensar qué que este drone va a ser capaz de seguirnos detectando la mi band por ejemplo pues va a ser capaz de seguirnos donde vayamos es decir despegará el drone nosotros iremos en bicicleta andando o como sea y este drone será capaz de ir siguiéndonos y por lo que se ve en las imágenes pues también tendrá cámara nos podrá grabar y tal es un producto que no es nada común por sus características de hecho seguramente habrá gente que dirá pues es la primera vez que veo un producto de esta es un drone que sea capaz de hacer esto pero esto no es nada nuevo ya que hay otro drone que se llama lily que salió hace un tiempo y también es un drone que lleva un mando voy a dejar unas imágenes también que lleva un pequeño mando que también se pone redondito el mando y se pone la de forma en una pulsera y también ese drone lleva cámara y está dedicado para eso para que para que detecte a quien lleva la pulsera y sea capaz de seguir a esa persona mientras que van dando o mientras que hace no o cualquier tipo de deporte y bueno pues simplemente os quería os quería traer la noticia me ha parecido interesante y quizá cuando depende de cómo vea la aceptación de este vídeo los likes y demás pues posiblemente siga subiendo poco a poco la alguna que otra noticia que me vaya surgiendo que sean noticias interesantes o que no sean comunes productos que de tecnología que no sean a lo mejor comunes o que representen alguna algún tipo de de novedad bueno por lo que espero yo de este producto por abrir un poco así debates ver si os gusta si no os gusta este tipo de producto por lo que espero yo de este producto es que sea no ya que sea sumergible sino que por lo menos aguante el agua porque por ejemplo la el drone que entre los del que os he hablado el lily si es capaz de si os cae al agua y demás pues aguanta aguanta el agua y también espero que el lily es bastante caro pues que siendo un producto de xiaomi siga en su línea de sacar productos de calidad con una buena construcción unos buenos materiales y que a su vez sean productos económicos así que esperando que sea así pues poco a poco iré dando más información de este producto y como ya os digo si os ha gustado el vídeo darle al like compartirlo suscribiros al canal y si veo que tiene aceptación este vídeo pues seguiré haciendo haciendo vídeos sobre noticias de del mundo de la tecnología o incluso del mundo del motor ya sabéis que tengo también vídeos de de del mundillo del motor de acuerdo bueno pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo de acuerdo hasta luego